Que misterio, que misterio que tendrá, que tendrá el número 7 Que misterio, que misterio que tendrá, que tendrá el número 7 ¿Qué será, qué será, qué será? Ay, yo investigo y nadie sabe la verdad ¿Cómo? ¿Qué será, qué será, qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad 7 son, los pecados capitales, 7 son, los días de la semana, 7 son, colores del arco iris, 7 son, las notas en mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad Ay, ay qué rico Y en Medellín, con mucho sabor Upa Que misterio, que misterio papadio, me pusiste al número 7 Que misterio, que misterio papadio, me pusiste al número 7 ¿Qué será, qué será, qué será? Será tu hora el número de la suerte ¿Qué será, qué será, qué será? Será tu hora el número de la suerte 7 son, las maravillas del mundo, 7 son, las parrandas de Obreviano, 7 son, hijos de la niña luz, 7 son, las mujeres para uno ¿Qué será, qué será, qué será? Upa Yo investigo y nadie sabe la verdad Ay, ¿qué será, qué será, qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad 7 son, los pecados capitales, 7 son, las maravillas del mundo, 7 son, las mujeres para uno, 7 son, las notas de militar 7 son, las vidas del gato, 7 son, las placas de Egipto, 7 son, las parejas de Noé, 7 son, sellos del apocalipsis, 7 son, los mares del universo, 7 son, las palabras del sermón ¿Qué será, qué será, qué será? Ay, yo investigo y nadie sabe la verdad Upa ¿Qué será, qué será, qué será? Ay, yo investigo y nadie sabe la verdad Upa Bíblica Bíblica